Si has llegado hasta este vídeo es porque has estado trasteando tu Samsung Galaxy S23, S23 Plus o S23 Ultra y después de estar mirando diversas opciones te ha ocurrido lo siguiente. Tus juegos han desaparecido por completo de lo que sería la pantalla de inicio de tu teléfono. No obstante te has dado cuenta que si acudes a Play Store y buscas los juegos que tenías descargado como en mi caso de Call of Duty Mobile te van a aparecer de que efectivamente los tienes instalados en tu dispositivo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué mi Samsung Galaxy S23, S23 Plus o S23 Ultra me está ocultando los juegos? Pues esto se debe a que tienes una aplicación que se llama Game Launcher la cual viene preinstalada en multitud de dispositivos Samsung y has estado tocando diversos ajustes de opciones y uno de estos ajustes de opciones en concreto lo que hace es ocultarte los juegos en la pantalla de inicio. Por eso no son visibles. Y bien, llegados a este punto puede ser que te preguntes ¿y qué es Game Launcher en Samsung y para qué sirve? Pues es una aplicación que está preinstalada en algunos dispositivos móviles Samsung y tiene como objetivo mejorar la experiencia de juego en el dispositivo. La aplicación ofrece una serie de funciones útiles para los jugadores como es la capacidad de ajustar la resolución de pantalla, velocidad de fotogramas para algunos juegos específicos, grabar vídeos, capturar pantalla de juego y configurar notificaciones para juegos importantes. Básicamente es una aplicación que nos va a permitir mejorar la experiencia de juego. Y aquí, tal y como podéis ver, me aparecen los juegos que tengo instalados en mi dispositivo, en mi S23 Plus, pero estos juegos me han desaparecido de lo que sería la pantalla de inicio del sistema. Aquí no me aparecen, tal y como podéis ver. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo podemos volver a hacer que los juegos se vuelvan a mostrar en inicio en mi Samsung Galaxy S23 Plus o Ultra? Pues tendremos que acudir a Game Launcher y si os fijáis, justo aquí abajo a la derecha pone Más. Seleccionamos aquí y nos va a aparecer una serie de opciones y entraremos en Ajustes. Una vez dentro de Ajustes, en el caso de que a ti en inicio no te aparezcan estos juegos, es porque has activado esta opción, donde pone Mostrar aplicaciones de juego. Lo tienes activado en que solo se vean los juegos en Game Launcher. Para desactivar esto, tendremos que activar la opción que dice en Game Launcher y las pantallas de inicio y aplicaciones. Si activamos esta opción, vamos a ver que nuevamente en el cajón de aplicaciones vuelven a aparecer, en teoría, los juegos que nos ocultaba Game Launcher. Vamos a ver si así es. Pues vamos aquí a la pantalla de aplicaciones y tal y como podéis ver, ahora nuevamente, los juegos son visibles en mi Samsung Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra. Ahora ya sabes por qué los juegos en el S23 Plus o Ultra son ocultados y por qué no aparecen. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de verde y que activéis la campanita para hacer tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí hay una lista de reproducción de tutoriales sobre el Samsung Galaxy S23 Plus y Ultra. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!